De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Llegando casi casi Nos faltan 5 días para llegar a fin de mes Y tenemos tiempito para ir reflexionando Para ir viéndonos Como decíamos el otro día comparándonos Como estuvimos a principio de mes Como estuvimos a principio de año Como vamos caminando hoy día Bien, eso En el amor del Señor En su esperanza Vamos caminando En su camino Porque Él me ha dicho Yo soy el camino Soy la verdad No tengas miedo Bueno, ha dicho 100 veces todos los días Me dice 365 días Tiene el año y 365 veces Dice la palabra No tengas miedo No temas Y ¿Qué hace Satanás? Uy, terrible Que no vayas a hacer esto No vayas a hacer el otro Mira, eres una Todo eso ya nos vale la pena Que cambies No Sigue así nomás Y nosotros De repente Le creemos más a Él Que al Señor Y a propósito más Creerle a Él Que el Señor Me viene a la mente Me recuerda A lo mejor No tiene que ver un poco Pero sí En nuestra vida En la Eucaristía Saben Que los satánicos Creen más Que tú y yo Y mucha gente Que realmente Jesús está ahí en la hostia Está vivo Es Él Porque si no No se las robarían Para hacer su misa satánica Ellos saben Clarito Que en esa hostia Está el Señor Por eso la roban Cuando está consagrada Por eso En los sacrilegios Y nosotros ¿Cómo vamos a convulgar? ¿Cómo vamos? Con qué respeto Conversando Mirando Todavía venimos Con la hostia En la boquita Con el Señor ahí Pero hoy Converso con aquí Converso con la de allá Preocupada de todo el mundo Y no recogidos En el Señor Entonces Esa fe El manito ¿Qué es? Él está vivo ahí Para ti Para mí Para darnos fuerza Porque nos alimenta Porque sabe Que somos débiles Y mira Aquí En Lucas Lucas 2 Vamos a volver Hace un tiempito atrás Con el nacimiento De Jesús Porque hay una palabra aquí Que creo que viene Al momento Que estamos viviendo Estaban acá ¿No es cierto? Y le avisan Los ángeles A los pastores Que ha nacido El rey Que lo vayan a adorar Y les dice No teman Pues les anuncio Una gran alegría Que lo será Para ustedes Y para todo el pueblo Les ha nacido hoy En la ciudad de David Un salvador Que es el Mesías El salvador Palabra Hace poco Teníamos el nacimiento A la vida Humana Ahora Hemos recordado Hemos vivido El nacimiento A la nueva vida En el espíritu Con la muerte De ese niño Que están anunciando Es el salvador Y cumplió su promesa Como lo vimos El viernes santo Su promesa De entregar la vida Para eso vino Por eso le dice No teman Les anuncio La venida Del salvador Que cumplió Su palabra Hermanito Por eso No tengamos miedo Fuera el miedo Porque el miedo Es no tener esperanza Es no tener Una luz Que yo veo En el camino Que puedo salir Atemorizada El Señor El Señor Está contigo Está conmigo Miedo aquí Como dice Pablo ¿Quién nos va a apartar Del amor del Señor? ¿Quién? La peste El frío La guerra Los sufrimientos Nada 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 nos aparta De Él Porque Él está ahí Las 24 horas Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en Él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen es el Santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo Jesucristo les quedó Mirando Tanta fe tocó su corazón Perdono y sano a aquel postrado El Nazareno Y ahora los cinco van cantando Y ahora los cinco van cantando bajo el sol El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí Y en Nazareno perdona los pecados.